Música Anda, díselo pronto, que no se pare por esa esquina que lo están velando Anda, dile a ese tonto, que la bolsita que lleva escondida la vaya botando Anda, corre, ve, te avisa que el teniente pose Con el calentando el jugo, mangaron al ponso Que le van a hacer un truco, para ver si cae en pimpia Anda, dale la noticia, díselo pronto Anda, corre, ve, te avisa, le 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 díselo pronto Anda, corre, vete y dile a ese chamaco Que no sientas el tabaco pronto Anda, corre, vete a mí, se le dice lo pronto Vete, vete, vete y dale la noticia Para que no caiga, no caiga en pipi Anda, corre, vete a mí, se le dice lo pronto Vete, vete y dale la noticia Vete, vete y dale la noticia Seguiré, seguiré Caliente en la calle tirando bolsitas, tú ves Seguiré, seguiré Caliente en la calle tirando bolsitas, tú ves Caliente en la calle, vete y dale la noticia Caliente en la calle, vete y dale la noticia Anda, corre, vete a mí, se le dice lo pronto Anda, corre, vete a mí, se le dice lo pronto Anda, corre, vete a mí, se le dice lo pronto Anda, corre, pero vete a mí, se le dice lo pronto Anda, corre, vete a mí, se le dice lo pronto Anda, corre, vete a mí, se le dice lo pronto Vete, vete a mí, se le dice lo pronto Vete, vete a mí, se le dice lo pronto